La semana que viene viene bastante fuerte en cuanto a datos macroeconómicos y sobre todo por el lado de la inflación. Empezamos el lunes con el IPC en Portugal, que se espera que se quede igual el dato de abril versus el dato de marzo. El martes tenemos el dato de inflación en Alemania, donde la inflación general se espera que se mantenga en el 2,2 versus el mes anterior, mientras que la inflación subyacente sí que se espera que suba una décima. Y luego en España tenemos también dato de inflación, donde la tasa general también se espera que se mantenga en el mismo dato que el mes anterior, mientras que la subyacente se espera una subida de una décima. Y por otro lado, también en Alemania tenemos el índice de confianza del inversor, del ZEW, donde se espera una ligera mejora versus el último dato conocido. El miércoles también tenemos bastantes datos. En el caso de la zona euro, conoceremos el PIB del primer trimestre, donde se espera una aceleración del crecimiento que pase del 0,1 del fin del cuarto trimestre del año anterior al 0,4 esperado en el primer trimestre de este año. Y luego, por otro lado, en Francia conoceremos el dato de inflación, donde se espera que se mantenga la tasa general. Y por último, el dato de inflación en Estados Unidos, que es seguramente uno de los datos más importantes de la semana, donde esperamos que la tasa general reduzca a una décima, mientras que la tasa subyacente se quede más o menos en el mismo nivel del anterior, que está en el 3,8, último dato que conocemos. Vamos.